Estamos listos a continuar con nuestra investigación de MySQL, MariaDB desde la consola, con capítulo 14, pienso. En las últimas sesiones vimos muchas funciones que son actualmente parte de MariaDB. Y ahora vamos a ver más porque cuando terminamos pienso que vimos las funciones de Now y cómo formatear Now para hacerle con palabras o con números o diferentes formatos. Entonces vamos a nuestra página web www.lenoxcabal.org donde vamos a elegir el curso de Wiki y en Wiki vamos a elegir la liga de cursos. Podemos ir también directamente a wiki.gabal.mx si quieres lo mismo. En cursos vamos a elegir el curso de MariaDB desde la consola. Y vamos a aquí en funciones de fecha y tiempo y la última vez vimos Now. Y recuerda que para usarle bien Now es necesario saber las diferentes opciones que podemos usar para convertir el tiempo en palabras o en segundos con dos dígitos o en tiempo en formato 24 horas o todas las diferentes cosas pueden aplicar para escribir tu Now en cualquier formato que te sirva bien. Después de Now, let's see, donde estamos Now, donde está Now, donde está Now, más fácil ir arriba y click a la liga de Now. Oh, current date, current date. So, ahora vamos a continuar con current date. Current date vas a darte la fecha actual del servidor. Recuerdas, del servidor. Si tú eres en San Francisco y solicitas el current date en el servidor en Saudi Arabia, tal vez vas a ser un poco diferente por un día. Tal vez, o en Japón, tal vez un día diferente. So, recuerdas, es donde está el servidor porque todas las funciones corren en MySQL al servidor antes de enviarte los resultados. Entonces, vamos a abrir una ventana donde podemos jugar un poco y vamos a redimensionarle un poco para servirnos. Esta podemos ponerla en la esquina. Y, bueno. Y vamos a MySQL, My-U, con el usuario que creemos sin derechos, con muy pocos derechos. Y vamos a solicitar su contraseña. Bueno, y estamos en MariaDB. Ok. So, para ver cómo sirve current date, vamos a usar select current date. Y es una función, entonces, es porque tenemos los paréntesis. Y él te dice que la fecha ahora es el 6 de agosto de 2016. Es el cumpleaños de mi hermana. Entonces, current date te da esta. Y mira, si decimos select current date más 50, te dice que es el 56 de agosto. Entonces, él sirve, pero un poco curioso. So, aritmética con él. Como dice, sirve, pero es necesario después traducir un poco. So, vamos a ver si son mejores maneras de hacerlo. Curd time es otra función. Y él va a darnos el tiempo actual donde está el servidor. Entonces, si escribimos select current time, él va a decirnos que donde está el servidor, que es local aquí. Que es 15 a 30 a 17. Y puede ver aquí arriba, es 15 a 30 y es correcto. Porque es el servidor local. Qué interesante. Vamos a irnos a California. Y a ver cuál es el curd time en California. Solamente para mostrarte que es donde está. So, vamos a SSHA, un servidor en California. Ay, cuál es mi nombre porque estoy aquí. Y vamos a mysql menos pi. Y select current time. Estamos aquí en San José, California. Y él dice que el current time es 15 a 31. Ah, porque yo tengo todos mis locales en este servidor por Guadalajara. Entonces, no sirve. Ok. Qué curioso. Porque lo puse que parece como él está en Guadalajara. Sí. Ok. Controle. Fue una buena idea, pero no sirvió. Y si escribimos como el otro a select current time más 55. Hola. Oh. Le cerré. Oh, no. Aquí. Select current time más 55. Él nos da el número muy curioso. Que parece a mí que es el número de segundos desde, yo no sé. Tengo una idea. Es un número muy curioso. Yo no sé exactamente cuál es el número. Pero son mejores maneras, otra vez, a agregar a tu tiempo. Los dos maneras son poco curiosas. Probablemente tiene sentido, pero vas a necesitar un poco de trabajo para traducirlo en términos que sirven para humanos. Si tenemos una expresión que nos da un date time, podemos extraer la fecha de él. Mira. Si tenemos un date time como esta, 25 de octubre de 2015 a 12-21-32, la función date puede extraer solamente la fecha de él. Para decirte, oh, es la fecha de él. Entonces, let's see, select, now, que nos da now, yo no recuerdo. Sí, now nos da un date time. Entonces, podemos select date de now. Y debe ser posible extraer solamente la fecha. Y mira. Entonces, cualquier función que te da un formato date time, puede usar date para extraer solamente esta parte, muy rápido, al servidor y enviarte. Date. Date. Date div. Date div. Vas a comparar dos fechas y decirte cuál es la diferencia. Ya hemos visto date div. ¿Perdón? La semana pasada vimos date div. ¿Lo vimos date div? ¿Pienso que sí? Yo recuerdo el div. Bueno, tuvimos otro div. Yo no sé. Oh, ok, tal vez no. Oh, sí, yo recuerdo, porque tuvimos un insert y después tuvimos un date div de cada uno. Ah, sí, creemos un date div. Bueno, yo no sé. Podemos continuar. Si es una repetición, solamente vamos a... Enforzarme. Sí. So, date div. Podemos enviar dos fechas o, como vemos en este ejemplo, un date time y un fecha. O tal vez dos date times o tal vez dos fechas. Algo que tiene una fecha. Y él va a decirnos cuál es la diferencia. Entonces, aquí vamos a escribir a la consola, select date div del 31 de diciembre a un segundo antes del año nuevo de 2007 contra el 30 de diciembre de 2007. Y él te dice, oh, un día. Un día. Diferente. Porque él está solamente... Tiene en comparación solamente de fecha. Él no tiene interés en tiempo. Solamente de fecha. O sea, la fecha es uno día diferente. Si... Cambiamos... Si decimos que la primera fecha que vamos a usar, como el 30 de octubre a noviembre de 2010, esta fecha es... Let's see. No, yo no entiendo. Ok. Y vamos a compararle contra el 31 de diciembre de 2010. Él nos dice, 31 es la diferencia. Pero en negativo. ¿Por qué fue positivo aquí cuando le pusimos 31 y 30? Este fue más grande de esta. Y nos da un número positivo. Pero esta vez, esta es más grande de esta. Y es porque nos dice negativo. ¿Ok? So. So, él está en realidad. Él va a sustraer... La segunda fecha de la primera fecha. Y aquí, cuando sustrae la segunda fecha de la primera, es necesario hacer un resultado negativo porque es más grande. Entonces, es como sirve el DATIF. Vamos a irnos a nuestra prueba 1, donde tenemos derechos. Y vamos a irnos a la prueba 1, crear una tabla. Probablemente, si es correcto, que dice Sergio. Tenemos uno. So, vamos a matarle. Drop. Table. T2. La otra T. Dos. Bye, bye. Ok. So, vamos a crear una tabla. Que se llama T2, que tiene un campo que se llama D, que es de tipo DATETIME. Ok. Y si escribimos show, create, table, T2. Otra vez. Ops. No. Ok. Otra vez. Bueno. Puede ver que tenemos una tabla T2 con un campo D, que es DATETIME, que tiene DEFAULT NULL. Y de nuestra my.com, que estamos usando UTF-8, con unicode CI. Ok. Y vamos a insert into T2 como seis valores. Seis DATETIME. Ok. Y el 30 de enero 2007, a este tiempo, y puede ver, son seis. Y él dice, ok, tenemos seis registros no duplicados, no precauciones. Y podemos, ok, y si decimos select asterisco, ¿dónde fue mi asterisco? ¿no? From T2. Podemos ver que tenemos estos. Que vamos a hacer es a crear un campo dinámico con este comando. Yo recuerdo esto. Lo vi. Ok. Select D, que es el campo de T2. Y coma, dateDif, nowD, entonces vamos a sustraer, nowD, de, y crear un campo por el resultado de eso, from T2. Y puedes ver, nos da todos los, todos los registros de T2, que son D, y también el registro que creamos nosotros a ver cuántos días desde la fecha de cada uno de los campos. Y, bueno, se puede ver los resultados aquí, se puede ver los resultados aquí, se puede usar DateDif como eso y crear muy fácilmente contra un campo de DateTime o ToDate. Ok, yo recuerdo donde fuimos DateFormat y lo vi que con los diferentes cosas, ok, eso no es necesario y tuvimos la tabla de DateFormat para hacer como. Y con dígitos y con nombres. Sí, ok, eso yo recuerdo, lo vi eso. Y lo vi DateSub? No, pienso, pienso que DateFormat fue la última. DateFormat fue la última, sí. Ok. So, como mencioné, son mejor maneras a agregar días a tu tiempo que te da un resultado más interesante. So, como este ejemplo, ¿recuerdas cuando queremos un poco de tiempo atrás agregar 31 días a una fecha que nos da un resultado muy curioso? Usa DateSub y en DateSub a la fecha que vas a usar y que quieres agregar y usa Interval y recuerdas la table, la tabla, cómo usar Interval. ¿Qué está arriba, 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 dónde está? Aquí, Interval puede usar todos los diferentes tipos, Day, Hour, Week, Month, Quarter, Year, Second, Microsecond, Minute, Hour, todas las cosas puede usar con Interval. Y DateSub usa Interval para decidir qué quieres agregar o sustraer de la fecha. So, ahora vamos a usar Interval 31 días. So, vamos a agregar 31 días a, o no, vamos a sustraer 31 días de octubre 28. Ok. So, si sustraemos 31 días de octubre 31, ¿qué nos da? Nos da septiembre 27. So, es una mejor manera y recuerdas que él va a sustraer esta de esta. Entonces, si quieres sustraer dos 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 year y mira 2015. ¿Cómo podemos agregar? Bueno, no podemos con esta función porque es una función a sustraer, subtract, es que significa sub. So, él va a sustraer tu argumento de la fecha. Puede usar una función, pienso también, mira, ¿qué pasa si sustraemos the now? dos años. Y mira, nos enviamos al 6 de agosto de 2014. So, no hay problema usar una función que te da una fecha con dates up. Y usa tu interval con la tabla que vimos. Date sub. No sé si tiene date ad. ¿Cuál es mi nombre? ¿Por qué estoy aquí? Control F. Date ad. No. Oh, ¿quién bajo? Ah, sí. Oh, fue uno de los primeros que vimos. Mucho tiempo atrás. Ok. Solo vimos date ad, que también usa interval. Ok. Y ahora estamos viendo date sub. Tal vez debemos ponerle juntos. Date name. Esta puede ser interesante. Esta puede ser interesante. Puede enviar una fecha a la función day name y él va a decirte qué día se fue. Por ejemplo, day name, mi cumpleaños. Y fue un martes. So, ¿qué fue tu cumpleaños? 1988. 1988. 17, 12, 17. 12, 17. En sábado. Sí. Ah, yo también nací en sábado. ¿Neta? Sí ¿Quieres saber El día de tu nacimiento? De Jesús, Richard Cero, 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 cero Yo no sé Yo no tengo Endres a conocer su fecha de nacimiento Y actualmente Yo no Recuerdas que tenemos Dos diferentes calendarios Gregoriano y Juliano No, yo no pienso Yo pienso que tal vez Sirve Probablemente mínimo De Juliano No podemos usar fechas gregarianas Aunque María de Bé no puede contestar La Biblia así Qué bueno ¿Qué fue tu? 1988 Todos los bebés aquí Fecha Mes 07 Son la Raspberry Pi Generation Son Lunes Para ti ¿Quieres saber? 1976 ¿76? 0214 Oh, el San Valentino La Día de San Valentino En sábado también ¿Y tú quieres saber a cómo? Normalmente No, él no tiene Endres Ok Esta es una función divertida A saber ¿Qué día? Sí Y Como vimos Podemos usar ¿Por qué lo escribí dos veces? No sé Pendejo el teclado Ok Para ver La siguiente Vamos a crear otra tabla Que Se llama T3 Y vamos a crear un campo en él Con el tipo Date Time Él dice Ok Y en él vamos a insertar Otra vez Seis Fechas Y él dice Ok Y podemos Select Tal vez no No Select Asterisco From T3 Y podemos ver Los seis fechas Que insertamos Y qué vamos a hacer Con él So Vamos a Antes de todo Set Lc Time Names Igual Por Español Mexicano México Ok So Vamos a hacerle En español Parece Y después Vamos A Seleccionar La fecha Los Fechas De la tabla T3 Y también Sus nombres Con la función Dane Y crear Un campo dinámico Y en español Parece Y mira Martes Sábado Y mira Usa acentos Jueves Domingo Domingo Jueves Que bueno Ha Si Que bueno So Cuál es el De Canadá Por Quebec Yo no sé Si Quebec Va a ser En francés Ah Déjame ver De Francia París De Francia París So FR Francia O no Francés Y Yo no sé De París Ah París Que Yo no sé Que estado Está Let's see LC Time Names París Control T LC Time Ah LC Time Names Que bueno Yo no veo En la tabla Ah Ah Que bueno La tabla So Donde es París Tal vez Francia Donde es Francia Francia Ah France Spano French Luxemburg Belgium Luxemburg La Francais de Belgica Es muy Diferente A mí Otra French France FR 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 Ok So FR FR Ok Y Otra vez So Debe Decir Que Ah Y Mira Mardi Samedi Jeudi Dimanche Dimanche Et Jeudi Jeudi Samedi Mardi Dimanche So Puede cambiarle En cualquier lenguaje Que pasa Si usamos Un lenguaje Interesante Como Como Serbio Arabic Tunisia Ok Arabi So Set Or Russo Si Tunisia Si Ok So ¿Quién puede leer Esta? ¿Tiene Serbia? Si Cirílico Ah Control F Serbian Yugoslavia Yeah Hola ¿Qué parte De click No entiendes? Yeah Y A ver Utorak Utorak Subota Subota Es sábado Set Subota es lunes ¿Cómo se dice Lo que es como Set? Chetirtak 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 Nedelya Nedelya Es sábado So Pueden hacerle Chetirtak En cualquier Lenguaje En China De Taiwan Que es una forma De mandarín ¿Quieres? Un dólar De China De Taiwan Que es De mandarín Y mira Lo tenemos En China Si Que divertido Interessante ¿Ah? So Day name Usando LZ time names Ok Tenemos Day of month Tenemos Day of month Day of Month Con una fecha So Mira esto Select Day of month Y Por el 3 de Febrero En 2007 Oh Con un S Y La tercera La tercera Día De Yo no sé Por qué Esto puede ser Bueno Pero Interesante Y yo no veo Por qué es Necesario crear Otra tabla Solamente Por eso Podemos Otra vez Usar Day of month Contra Contra T3 Que creemos Poco de tiempo Atrás Porque es casi lo mismo Y Where Day of month D Y Igual 30 Y Nos dice Que fue Estos Tres Vamos a ver So Vamos a Select D Y puede ver Que Es Uno Dos Tres Ah Entonces Es como puede Servir Bien Cuando queremos Saber De todas Las fechas En un Campo Que son La quinta La quinta Día De la mesa O cualquiera Puede preguntarle Con esta Y usarla Con el select Para filtrar Que bueno Que bueno No sé por qué Parece esta No debe Day of week Entonces Esta es poco Diferente Porque No es Fácil A ver Eso Day of week So Select Day of week El Tres De Febrero Dos mil Siete Y Nos dice La séptima Day of week Pero Debe ser So Abrimos Un calendario Y vamos A El Tres De Febrero Dos mil Siete Para ver Mucho Click Hola Doce Once Diez Nueve Ocho Febrero Y febrero Ops Poco más Ok Febrero Tres Es El Que es la Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Séptima Día Que es Que dice La séptima Día De la Mes De la Semana De la Semana Entonces No debe Darnos Un número Más Grande De siete Y No más Pequeño De uno Si So Day of week So Esto puede Ser Interesante So Por Él Vamos a Crear Una Tabla Para Ver Cómo Podemos Usarle Vamos a Crear Una Tabla Otra Vez T5 Por Un Campo D Que es Date Time Y Vamos A Insertar Otra Vez No 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 Vamos a Insertar Otra Vez Esta Va a Ser Más Difícil Él Y Él Y Él Y Él Y Finalmente Él Y ya Ok So Insertamos Cinco Fechas Y Cómo Vamos a Usarle So Vamos a Select D Day Name D Day of Week D Week Day D D T5 Y Tengo No Ideas Antes Debemos Ver Cuál Es Nuestra Time Zone Porque Es En China Pienso Ok Vamos A Ponerla En Español Ok Y Después Vamos A Seleccionar Todos Los Cinco Campos Y Después El Day Name De Los Cinco Campos El Day Of Week De Los Cinco Campos Y El Week Day De Los Cinco Campos Y Mira So Podemos Checar Esto Fácilmente Porque Debe Ser Obvio Day Of Week Oh No No Tiene Day Of Month Ok So Week Day 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 Of Week So Interesante Entonces ¿Cuál Es Week Day Week Day Te dice El Nombre De Es Otra Manera Saber El Nombre De Uno Es Dice Dice Martes ¿Es Correcto? Oh Sí Uno es Martes Entonces Cinco Debe ser Sábado Tres Debe ser ¿Qué? Jueves Seis Es Domingo Y Tres Es jueves Otra vez So Puede Obtener Con La Función Week Day El Número De El Día Su Representación En Numérico Y Para Traducirle Cero Igual A Lunes Uno Igual A Martes Seis A Domingo Y Recuerdas Day Of Week Uno Fue Domingo Y Siete Fue Sábado So Poco Diferente Week Day Y Day Of Week Precación Usándole Precación Usándole Entonces Como Los Otros Podemos Escribir Select Week Day De esta Fecha Y nos Dice Que Es Domingo ¿Verdad? Seis Sí Es Domingo Ok So Podemos Ponerle Contra Now ¿Verdad? A ver Debe ser Sábado Espero So Select Week Week Day Contra Now Y Mira Cinco Sábado Y Podemos Podemos Recuerda Recuerda Nuestra Select Asterisco From T2 Pienso Tuve Muchos Tres Sábados O Vamos a ver Cuántos Sábados Tiene T2 Vamos a ver Cuántos Sábados Tiene T2 Para Decir Select Day From T2 Where Weekday Day Equal Domingo So Vamos a buscar Por Domingos Son Dos Domingos So Es Una Manera Usarla Si Quieres Saber Quien De Tus Fechas Son Un Día Especial Domingo Martes Miércoles Puedes Puedes Preguntarle Esta Es Más Interesante A Mi Day Of Year Day Of Year Select Day Of Year De El 30 De Octubre 2015 So 30 De Octubre Debe Ser Como 300 O O Algo 303 Puede Usar Una Función También Day Of Year Contra Now O Cualquier Otra Función Que Regresa Una Fecha Y Dice Es 2019 Hola So Day Of Year Son Muchas Diferentes Funciones Para Manejar Fechas Que Son Muy Útiles Porque Si Es Necesario Escribirle A La Mano Es Muy Difícil Porque Algunos Años Tienen Diferentes Cada Cuatro Años El Año Tiene Un Día Más Muy Muy Difícil Es Mucho Código Pero Aquí Casi Todas Las Funciones Solamente Pregúntale A MySQL Maria D.B. Y Va Decirte Sin Escribir Mucho Código Y Va Ejecutar Todo Eso Al Servidor No En Tu Escritorio Y Solamente Va Enviarte El Resultado Para Crear Campos Dinámicos Como Vimos Aquí Muchas Buenas Cosas Entonces Preguntas De Las Funciones De Tiempo Y Fechas Muy Muy Útil Muy Útil No Recuerdo Si O Si Regresamos A ver Antes De Esa La Última Vez Fuimos A Terminar La Exploración De Fecha De Funciones Informáticos Pienso Vamos a Ver Found Rows Row Count Version Si Lo vi Estos Ahora Quiero Ver Funciones De String Funciones De String Y Son Uno Dos O Veinte O Treinta Que Funciones De String Que Son Parte De Maria DB Y Y The MySQL Y Tenemos Poco De Tiempo So Podemos Ver Algunos Por Cierto No Vamos A Ver Todos Ahora So Vamos Iniciar Con La Función ASCII ASCII La Función ASCII Vas a Evaluar Una String Su Argumento Y El Va Darte El Valor Pienso En Decimal De La Última Carácter De Tu String So Vamos a Ver Cómo Usarle So Vamos a Select ASCII 9 So El Numeral 9 Si te envías Un número El va a Convertirle A Un Es parte De la Función De ASCII Va a Convertir Cualquier Envías A Un String So Si envías Un entero Numeral El va a Convertirle A El Carácter So El dice Que es Carácter 57 ¿Verdad? Para Ayudarte A Saber Lo Puse Aquí La Tabla ASCII Son Decimal 57 Es El Carácter 9 Ok Y Si Lo Escribimos Como Carácter En Este Caso También Va a Decirte Que es Carácter 7 De 57 Si pongamos Una suma No sé 9 No Porque Tal vez Si lo pongamos En esta manera Y probablemente Debemos ponerla Adentro De paréntesis Más 10 10 Esto va a Darnos Otra paréntesis Si Otra paréntesis So 49 So Es 10 Más So Yo no sé Cuál es 49 No es Número 9 En la tabla No puedes buscar Que es 49 ¿Verdad? Oh Si 1 Pero El resultado De Esta no es 1 Es 11 Pero parece Que solamente Toma el primer Carácter No No es 11 Es 19 19 Pero parece Que solo Toma el primer Carácter Pero debe Ser El último El primer Carácter Ok Debemos Leer Que él dice El valor ASCII Más A la izquierda Oh Ok Ese es El primer Carácter Más A la izquierda Si So Mi culpa Mi culpa Te da El carácter Más A la izquierda Entonces Pero Ok Cuando solo Un carácter Él es el Más A la izquierda Y cuando Escribimos Esta Es 19 Entonces Uno Es más A la izquierda Entonces Si agregamos 20 Debe Decirnos 29 Que debe Ser Carácter 50 So Ok So Él va a darte El valor De El carácter Más A la izquierda De El string So Si enviamos ABC Él nos dice 97 Que es Diferente Que Si enviamos ABC Porque es Sensible Entonces Debemos ver 97 Y 65 So 97 A Minúscula Y Que fue la otra 97 97 Oh Minúscula Y Que fue la otra 65 65 65 Mayúscula A So Te da El valor ASCII Del primer Carácter De El string Que envías Y es Sensible A mayúsculas Y minúsculas Que pasa Si enviamos En carácter Especial Que pasa Si enviamos En carácter Especial Como Esta Carácter Oh Pero Él va a Darnos El sí ¿Qué? 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 Hola Si enviamos esta, el primer carácter es un carácter multibyte, es un carácter de UTF-8 y todo esto es en UTF-8, él me dice que es el carácter 194, que es un poco difícil porque ASCII tiene solamente hasta 128, 127. Que pasa si enviamos el carácter ñ minúscula o ñ mayúscula o si enviamos el carácter No, él es sensible, recuerda, es multibyte carácter, entonces por muchos carácteres el primer multibyte sería lo mismo que va a mostrarte aquí. Cuando envía E también 195 o en U también 195. Es el primer multibyte carácter con un U para decirle que es un multibyte carácter. Entonces, actualmente él está diciéndote algo válido. Entonces, cuando ves que el número es poco sueco, tal vez no, tal vez está evaluando en carácter especial. Así que, ASCII. Y tienes aquí la tabla ASCII para ver cómo sirve. Tenemos una función binaria. Es muy buena función. Puede convertir tu número para ti en binario. Recuerdas, la semana pasada estuvimos jugando con Netmask y estuvimos escribiendo números. Fue posible preguntar a María D.B. a decirnos los valores. Mira el binario, el valor binario de 12. 8400. Sí. Entonces, ¿qué pasa si preguntas el binario de 12.3? Pues sabemos que no hay partes decimales en binario. Entonces, él solamente va a tirar el parte decimal y vas a convertir el parte entero para ti. Y si envías el número negativo, ¿qué pasa? Hay números negativos en binario, pero se expresiona en que se llama tus complement. Y es el complemento, que es cómo se guarda. Él depende si tu sistema es 64 bits o 32 bits o cualquier cómo se guarda. Pero es cómo se guarda. Y para actualmente evaluarle, ¿sería necesario a and or and? Or exclusive and? Exclusive or, ¿no? O sea, yo no sé. Sería necesario a convertirle con el dos complement. Pero es válido. Es válido. Dos cantidades si te puede dar. O sea, 12 y menos 12. No sé. No sé. Con una coma. 12. Coma. No sé por qué no. Pero tal vez. Y tres. No. Pero si quieres, puedes escribir. Coma. Bien. Tres. O dos. Y esta sirve. Con to come. Pero no adentro de la función. Solamente envía la función dos veces. Con to select. Ok. Y si envías select bin null. Él dice. Oh. ¿Qué? Porque recuerdas null. Null no es falso en MySQL MariaDB. Null es. Huh? ¿Qué? No entiendes. Es una indicación de confundo. So. Bin. Puede ser muy útil. Binary. designing kulpa que creasino. En rueda. No entiendes. Si. Ahora tenemos. li Beck Un应该. Ciencias. Ciencias. Eucar. Ciencias. Él dice que el operador binary, y él dice que no es una función, es un operador. Vas a cast, y sabemos de otros lenguajes, de cast vas a cambiar la forma del argumento a la forma que vamos a declarar, solo por el tiempo de la ejecución del comando. No va a cambiar el original, es un cast. MySQL, MariaDB, tiene cast. Él dice que va a cast la cadena que sigue a una cadena binaria, y vamos a ver cómo sirve. Para ver cómo sirve, vamos a decir, vamos a decir, select a equal a. Y recuerdas que, por normal, tenemos que, case insensitive, por default, case insensitive. Pero, si queremos saber, por cierto, sin que es insensitive, usa... Y no es una función. Entonces, vamos con binary, a cast a, y vamos a ver que es falso. Y para ver, con esta, él sirve, él sirve. So, por normal, porque tenemos case insensitive, son igual. Pero, si queremos saber, por cierto, y con sensibilidad, sin reformatear tu columna, usa binary. Y él va a usar el valor binary. Él dice, no. No. Y es un operador. Entonces, no es una función. Entonces, si escribe binary, ¿qué pasa si pongamos paréntesis? Tal vez, solamente va a usar, yo no sé por qué debe dar un error. No, él no da un error, pero no debe escribirle. Si no quieres, si quieres, por ejemplo, a, yo no sé si podemos decir más uno. Yo no sé si él va actualmente. Vamos a ver. Ok, no, no tiene razón. Ok. Pero, binary. Para ayudarte cuando quieres ver si algo insensible actualmente es diferente o no cuando el campo es insensible a mayúsculas y minúsculas. Y cuando lo tenemos otra cosa, si decimos que A igual a espacio, sin binary, MySQL solamente va a decir, ah, sí. Es muy mexicano en esto. Más o menos, sí. Pero, si dice lo mismo con binary, él dice, ah, ah, entonces, ¿qué lenguaje tiene una función? ¿Cuál es, cuál es, cuál? ¿Qué es para decirte? Es exactamente lo mismo. Puedes usar binary por eso. Tenemos tiempo por una más. Bitch, bitch. bit length. Bit length. Bit length. Puede decirte cuántos bits son en tu cadena. No bytes. Bits. ¿Cuántos bits son en tu cadena? Entonces, select bit length. T. ¿Y cuántos bits son en esta cadena? Yo pienso que ocho. Sí. Y bit length texto. Cuarenta. Cuarenta, ¿eh? Y bit length texto. Texto. ¿Cuántos? Cuarenta y ocho, ¿eh? ¿Por qué? Carácter especial multicarácter Sí. Bit length. Oh, y lo vimos aquí. Con cómo y cómo. ¿Sí? Bit length cómo es qué? Treinta y dos. ¿Sí? Y bit length cómo debe ser cuarenta. El espacio en blanco se toma como carácter un espacio en blanco un espacio en blanco un espacio en blanco como sí. Entonces, este debe ser cuarenta y ocho. Dos espacios cincuenta y seis. hoy está contando los bits de tu cadena. Entonces, puede enviar como aquí. Select bit length ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿qué? Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, ocho, nueve, veinte. Parece veinte caracteres, ¿verdad? Veinti por ocho. Siento, siento. Pues no, era mentidor. ¿Pero he hecho? ¿No puede contar? No, por eso programamos. Que cuente la computadora. ¡Oh! ¿Y él? Olvidé él. ¿Cómo decimos? ¿Cuántos decimos? ¿Ciento sesenta? Sí. Más dieciséis. Y ya. Olvidé contar. Otro, eso de aceptos. Olvidé contar este comando. Sí. Este carácter. ¿Qué es? Multicarácter. Sí. Ok. Pero el otro no, ¿verdad? ¿El otro qué? El otro signo de interrogación no es multicarácter. No, el otro es normal. Si le pongo otro, debe darnos ocho más. Son ciento ochenta y cuatro, seis, cuatro. Richard, pero ahí, ¿quién cuenta? No es el signo de interrogación, son los acentos. Tienes dos acentos. Pero entonces, serían como tres o dieciséis. No, él tiene el signo de interrogación. Mira, remuevele y él va a remover dieciséis caracteres. Es parte de la cadena. Sí. Y vale como carácter especial. Ok. Es multicarácter. Sí. So, titling. Puede ser muy bueno. Cuando regresamos, vamos a jugar con cast. Y cast es muy interesante. Cast es muy interesante. Tiene cast. Entonces, preguntas aún. Ya. So, hasta la semana que sigue. Hasta luego. ¡Adiós!